¿Sabías la importancia de los exámenes oftalmológicos regulares? En este video te lo explico. Es importante resaltar que una valoración oftalmológica periódica nos permite descartar cientos de enfermedades oculares. Y dichas consultas tienen un objetivo muy claro, mantener la integridad visual y la integridad ocular. Es importante decir que empezamos a examinar al ser humano una vez que ya nace. En general, desde los tres meses al año de edad, se hace el primer control oftalmológico, en donde ya el niño tiene la capacidad no solamente de fijar objetos, sino también de hacer seguimiento. Por otra parte, el otro o el segundo control oftalmológico, si todo está bien entre los tres meses y el primer año de edad, es a los tres a cinco años de edad, cuando ya el niño va al colegio. Es el momento propicio para descartar estrabismos, es decir, ojos desviados, problemas visuales como la hipermetropía, el astigmatismo, la miopía, que son problemas refractivos que empiezan a aparecer a esa edad y que muchas veces pasan desapercibidos. Y que si no tratamos a tiempo, tanto los ojos desviados, llámese el estrabismo, o como los defectos refractivos, pueden generar ojo vago, que en términos oftalmológicos es conocido como ambliopía. Por lo tanto, a partir de los seis años de edad, ya los controles son anuales hasta los 20 años, que recordemos que es el periodo en el cual se produce el crecimiento ocular. Por otra parte, si el paciente ya tiene entre los 20 y los 39 años de edad, y el paciente es absolutamente sano, se recomiendan controles oftalmológicos aproximadamente entre cada dos a cada seis años. Pero si el paciente presenta alguna patología, llámese un defecto refractivo, miopía, hipermetropía o astigmatismo, o es usuario de lentes de contacto, o tiene diabetes, bueno, ya los controles pudieran ser más frecuentes. Cuando ya el paciente tiene entre los 40 y los 64 años, allí ya los controles ya son cada dos años, por el riesgo conocido de glaucoma, que es una enfermedad silenciosa que aparece en dichas edades, en esas edades, es decir, entre los 40 y los 65 años, y que muchas veces dicha enfermedad, llamada glaucoma, pasa desapercibida. Le llaman el enemigo silencioso. Es importante, por lo tanto, cada dos años evaluarse en individuos aparentemente sanos, repito, entre los 40 y los 64 años. Ya por encima de los 65 años, ya los controles ya se tornan más frecuentes, porque recordemos que, a medida que pasan los años, el ser humano se vuelve más riesgoso o propenso a padecer muchas condiciones oculares. Básicamente, cada uno a dos años, examinamos a nuestros pacientes cuando ya cumplen los 65 años. Abrimos un paréntesis especial con la diabetes, que ya eso justifica que inclusive los controles ya puedan ser dos veces al año. Así que no olvides visitar a los talmólogos. No te imaginas la cantidad de enfermedades que podemos descartar con un simple examen visual. Así que te invito a que no te quedes en la casa, así pienses que tus ojos están sanos, y asiste a los talmólogos para una valoración regular. Así que no te olvides de darle like a este video, comentar, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para nunca perderte ningún video. Soy el Dr. Pedro Finor, soy el Dr. Ojo y hasta una nueva oportunidad.